Y hola que tal parceros, espero se encuentren muy bien Alguna vez no les ha pasado que han intentado instalar los drivers ya sea MTK, Qualcomm o para sus dispositivos móviles Y les aparece un error, no les permite instalarlos Y no sabemos el por qué, descargamos diferentes, instalamos una versión, otra y nos sigue apareciendo el mismo error Así que en este video les enseñaré a cómo se soluciona ese problema muy fácil Así que muchachos, para nosotros por instalar unos drivers y que se instalen de manera correctamente Debemos desactivar las firmas de controladores en Windows Y para eso vamos a tener que hacer un par de cositas en nuestra computadora Primero que todo muchachos, esto funciona para Windows 10, Windows 11 y posteriores a ellos Así que muchachos, lo único que tenemos que hacer nosotros es irnos al icono de Windows O nuestro teclado oprimir Windows para que se nos abra el menú Nos vamos a buscar nosotros el botón de apagar nuestra computadora Pero antes de apagarla o darle reiniciar, vamos nosotros en nuestro teclado a oprimir la tecla de Shift Si, esa tecla de Shift que se encuentra abajo de la tecla de mayúscula, que es una flechita hacia arriba Lo vamos a mantener presionado y vamos a darle un solo clic al botón de apagar Y luego vamos a darle donde dice reiniciar, sin soltar la tecla de Shift Nuestra computadora va a empezar a hacer el proceso de reinicio, para así entrar al modo UEFI Ya estando nosotros dentro del modo UEFI, vamos nosotros a ver tres opciones Pero la que nos interesa a nosotros es la que dice solucionar problemas Entramos en ella, luego nos van a aparecer dos opciones más y vamos a darle donde dice opciones avanzadas Después de eso se nos desplegan exactamente seis opciones Pero nosotros vamos también a agarrar la que dice configuración de inicio Una vez dentro van a ver que tenemos varias opciones, pero aparece la que nos importa La que dice deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados Esa es la que vamos a necesitar nosotros, así que nosotros tan solo le vamos a dar donde dice reiniciar Una vez reiniciada nuestra computadora, nos envía a un menú Donde aparecen unos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y aparece la casilla que nosotros vamos a buscar Que es deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados Para poder seleccionarla vamos a usar nosotros de las teclas F, en este caso F7 Como están viendo ustedes, si se fijan tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y aquí también en nuestro teclado desde la F1 hasta la F9 Nosotros vamos a oprimir lo que viene a ser F7 para darle a aceptar y deshabilitar los drivers Nuestra computadora se va a reiniciar y va a encender normalmente Tan solo nosotros vamos a acceder a ella y listo Ya con eso nosotros tenemos el computador listo para la instalación de cualquier driver Aquí ya tan solo le queda a ustedes probar la instalación de los drivers Y van a ver que ahora si les va a aparecer la instalación correctamente Ya no van a tener X ni nada por ese estilo Y ya podrán hacer cualquier método en sus celulares Así que muchachos si te ha gustado o si te ha encantado No olvides regalarme su poderoso like, su poderosa suscripción Comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó o no te funcionó Les recuerdo que tenemos mucha variedad aquí en el canal iPhone, Xiaomi, Samsung Todos los teléfonos, métodos de root, custom run, saltados de cuenta, bypass de iCloud Tenemos de todo un poquito y también métodos para computadora También mil pero que mil gracias a todos los nuevos seguidores del canal Un abrazo grandísimo y muchas gracias por ese apoyo También a los top donadores del canal Que son los que me apoyan monetariamente Que son los miembros los que adquieren una membresía Y adquieren a unos beneficios Tales como ayuda personalizada por mi parte Ayuda a ser root, saltados de cuenta, etc Si quieres ser miembro aquí abajo en la descripción Les dejaré un enlace que dice miembros del canal O entrando a mi canal hay un botón que se llama unirse Ahí podrán ver los beneficios y los precios También si me quieres apoyar con un centavo, un dólar, lo que tú quieras Abajo aparece un corazoncito que dice gracias Ahí pueden hacer una micro donación También por aquí en pantalla Videos que sé que les van a encantar Comengan todos mis videos, no me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau